Después de miles de años de vigilia y espera, finalmente sucedió. Una noche, en la ciudad de Nazaret, una joven mujer llamada María tuvo una visita inesperada. Un ángel de Dios le dijo que ella tendría un hijo y que le pusiera por nombre Jesús, que significa, el Señor es nuestra liberación. Siendo hebrea, María seguramente conocía la promesa de un libertador. Estaba asombrada y confundida. ¿Cómo podría suceder esto? preguntó. Soy virgen. El ángel le dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y concebiría un niño y sería llamado el Hijo de Dios. El plan de Dios se estaba revelando. Pero, ¿quién podría imaginarse que sucedería así? De las antiguas promesas de Dios, uno podría haber deducido que para vencer el pecado, el libertador sería alguien sin pecado. Así como Dios no tiene pecado. Pero, ¿quién pudiera haber imaginado que el libertador, el que Dios había prometido a través de los años, fuera el mismo Dios en forma humana? Humana. That's too much to believe. María estaba comprometida en matrimonio con un hombre hebreo llamado José. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, se perturbó. Pero un ángel se le apareció a José en un sueño y le dijo que este niño era engendrado por el Espíritu de Dios y que libraría a su pueblo de sus pecados. Así que José tomó a María como esposa y la conservó virgen hasta el nacimiento del niño. En aquellos tiempos, la tierra de los hebreos se encontraba ocupada por un ejército extranjero, bajo la autoridad de un emperador que gobernaba desde otras tierras. Este emperador ordenó que se hiciera un censo y que todos se inscribieran en su pueblo de origen. Así que José y María, quien ya estaba a punto de dar a luz, dejaron su hogar y viajaron una gran distancia a una pequeña aldea llamada Belén. Pero había mucha gente en Belén y no encontraban hospedaje para María, pero encontraron refugio en un establo. Así sucedió que el libertador prometido, el Hijo de Dios, vino al mundo como un bebé, nacido en el más humilde de los lugares. Siglos antes, los profetas hebreos habían anunciado que una virgen daría a luz a un hijo y que un día gobernaría al pueblo hebreo. De este niño fue dicho, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y le pusieron por nombre Jesús, tal como se le había dicho a María. Herodes era un rey que ejercía autoridad limitada, otorgada por el poder extranjero que dominaba la tierra de los hebreos. Herodes era un hombre malvado. Al oír de este niño, y que se decía que era un rey, Herodes decretó la muerte de todos los niños varones menores de dos años, que vivían cerca del lugar donde nació Jesús. ¡Eso es tu majestad! ¡Han! 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 Antes que sucediera este hecho terrible, un ángel le dijo a José que llevara a Jesús a Egipto y que permanecieran allí hasta que Dios le dijera que volviesen. Así como Dios liberó al niño Moisés de los planes de un gobernante malo, Jesús también fue liberado de un gobernante malvado, para que un día pudiera Él liberar a la humanidad del pecado. Al regresar a la tierra de los hebreos, José, María y Jesús se establecieron en la ciudad de Nazaret. Cuando niño, Jesús creció físicamente y también en sabiduría. Aún los maestros hebreos se maravillaban de su entendimiento sobre las cosas de Dios. Y al hablar de Dios, Jesús lo llamaba Padre. La gracia de Dios estaba sobre Jesús y Él ganaba el favor de quienes lo conocían. Al crecer Jesús, de niño a hombre, permaneció sin pecado. Cuando Jesús tenía unos 30 años de edad, había un hombre llamado Juan, quien estaba lleno de pasión por Dios. El sacrificio que Dios demanda es el corazón desesperado. ¿Qué hacemos entonces para ser salvados? Cambiar tu corazón. Siglos antes, los profetas hebreos predijeron que alguien como Juan sería enviado por Dios para preparar el camino del libertador. Juan fue el primero en referirse a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan proclamaba que el reino de Dios estaba cerca e instaba a la gente a vivir según los caminos de Dios. Al aceptar el desafío de Juan de vivir para Dios, la gente participaba en una práctica llamada bautismo, en la cual se los cubría con agua. Esto se hacía como expresión de purificación y de compromiso para vivir según las leyes de Dios. Así fue que un día, Jesús vino a Juan. Conociendo quién era Jesús, Juan pidió ser bautizado por él. It is I who need baptism from you. And yet you come to me. Pero aún no era el tiempo para bautizar en nombre de Jesús. Y Jesús fue bautizado por Juan. Y cuando Jesús salió del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él y vino una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús partió al desierto para ser tentado por Satanás. Pero Jesús resistió y Satanás huyó. El encuentro en el desierto fue una prueba. Y de la misma manera en que se prueba un metal precioso para demostrar su naturaleza, esta prueba proporcionó más evidencia de que Jesús en realidad era el Hijo de Dios que vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre.